El municipal no conocen la función del síndico y creo que en la medida que se mejore esta relación será bueno para la ciudad. Precisamente varios funcionarios del municipio, entre ellos la controladora, el propio oficial mayor y el secretario del ayuntamiento, dicen que todo esto que hace Arón Gáñez es únicamente una cuestión política, no ya electorera de cara al 2018. Bueno, me parece que acercar a la sociedad el trabajo de la sindicatura es algo bueno. De hecho, fue una propuesta de campaña de él, acercar a la sociedad la sindicatura, porque esta entidad que es la que vigila el correcto manejo de los recursos públicos, qué mejor que esté cercana a las quejas de la sociedad, a las quejas de la gente, que es finalmente la que todos los funcionarios públicos deben atenerse. Se ha criticado que es la que tiene que rendirle cuenta, es decir, la ciudadanía, es decir, a los funcionarios municipales, pero en los eventos se observa más este agente ministro de su partido que era propio. Bueno, él me comentaba que ha invitado a gente de la propia administración pública, que invitó al presidente municipal, me lo acabo de informar, y bueno, entiendo que invitando al señor presidente municipal, también se invita al resto de los funcionarios. Veo aquí al ingeniero Miguel Fernández, que es de una organización muy reconocida en la sociedad, porque es un evento abierto a toda la comunidad, veo gente de colegios profesionales, veo gente de otras presidiciones, yo soy presidente del PRI, pues el presidente del PRI lo invitó y aquí estamos hoy. Es un contrapeso de las indigaciones.